Bienvenidos a este video de su página gratis en el cual voy a estar mostrándole cómo funciona la publicación de ofertas de trabajo o de ofertas de empleo por parte de cualquier empresa o comercio que quiera publicar su aviso buscando personal en nuestra página de bolsa de trabajo que ofrece su página gratis. En este caso lo que voy a hacer es primero identificarme. Vamos a suponer que ya tienen un usuario y contraseña. De no ser así, vamos a mostrar por ejemplo acá publicar oferta de trabajo. Como pueden ver, la empresa o comercio puede registrarse como empleador o reclutador y completar el usuario, el email y la contraseña que desee, aceptar los términos y ya está creando su cuenta. En el caso de que ya tenga una cuenta, directamente, si acá tiene una cuenta, directamente pone los datos de la cuenta. Yo tengo acá una cuenta ficticia. Vamos a identificarnos. Aquí ya estoy, como pueden ver, escritorio. En este caso mi usuario ficticio es Peters. Lo que voy a hacer es lo siguiente. Vamos a publicar una oferta de empleo. Vamos a ir desde el principio, publicar oferta de empleo. Hacemos clic. Acá lo que vamos a hacer es nombre de la institución. Vamos por ejemplo a ponerle Peters. Acá iría el nombre de la empresa o comercio. Acá iría la página web de la empresa o comercio. Acá vamos a poner lo que sería el logo de la empresa. Vamos a buscar, ya que esto es ficticio, simplemente para que pueda ver cómo queda. Título del trabajo. Vamos por ejemplo a buscar profesional en publicidad. La forma del tipo de trabajo. Podría ser, por ejemplo, temporario. La categoría. Vamos a buscar, por ejemplo, marketing y publicidad. El sueldo que ofrecemos. Por ejemplo, de 4.000 a 5.000 pesos. Etiquetas. Estos son con lo que nos van a encontrar los buscadores. Por ejemplo, publicidad. Oferta de empleo. Empleo de publicidad. Por ejemplo. Acá vamos a poner una dirección. Avenida Corrientes. 4.500. Recuerden que todos estos datos son ficticios. Obviamente la empresa o comercio va a poner los datos que necesite. Los datos verídicos de su negocio o empresa. Acá iría la descripción. Vamos a ponerle Descripción 1. Descripción 2. Acá iría cómo solicitar. Si tiene que enviar un email. A dónde. Si puede comunicarse por teléfono. Si tiene que presentarse determinado día. En determinada dirección. Y demás. Una vez que completamos los datos. Vamos a hacer clic en Siguiente. Acá nos muestra la vista previa. Cómo quedaría el anuncio. Vamos a hacer clic en Siguiente. En el caso de que estemos conformes. Si no, podemos volver atrás y editarlo. Vamos a hacer clic en Siguiente. Y acá ya podemos elegir un plan. El plan que deseemos. Básicamente. En este caso tenemos el plan 1 que es gratis. El plan 2 Platino. El plan 3 Plata. Y el plan 4 Oro. Acá los precios están expresados en dólares. Ya que la forma de pago va a ser por medio de Paypal. Y vamos a hacer lo siguiente. Por ejemplo. Acá tenemos seleccionado el Pack 1. Vamos a ir a la parte de Administración. Esto lo tendrá usted como Administrador. Dueño del sitio nada más. Vamos a ir por ejemplo acá a Packs de Trabajos. Como puede ver. Acá tenemos los 4 planes configurados. Vamos a poder crear los planes que queramos. Básicamente. Como Administradores del sitio. Voy a ingresar por ejemplo al Pack 2 Platino. Como puede ver. Acá tenemos el título. El título sería este. Pack 2 Platino. Luego tenemos acá. Publique una oferta de empleo durante 30 días con nuestro Pack 2 Platino. Acá tenemos el título. Esta descripción que pusimos. Y acá tenemos el destaque. En el caso de que el usuario, la empresa o comercio que publique la oferta de empleo. Quiera destacar su aviso en el Home y en las listas. Y también en las categorías de trabajo. Por la cantidad de 15 días. Va a poder abonar acá mismo. Seleccionar estos dos ítems. Y por 5 dólares más. Y acá mismo por 2 dólares más. Va a poder destacarlo en estas siguientes ubicaciones. Como el Home. Las listas de... Básicamente que aparecen en la página principal. Y en las categorías de trabajo. En este caso voy a seleccionar el Pack 2 Platino. Y voy a dejar... Esto lo voy a dejar acá marcado también. En el caso de que... En este caso, en este ejemplo voy a querer destacarlo en todos lados. Esta oferta de empleo. Una vez que seleccioné el plan. Y seleccioné si lo quiero destacado o no. En el caso, acá lo podemos quitar si queremos. Si queremos solamente contratar este Pack que es por 3 dólares para 30 días. Yo lo voy a marcar ya que lo quiero destacado. Ya que este es un ejemplo y quiero que vean cómo se ve. Voy a hacer clic ahora en Continuar. Acá lo tenemos. Podemos ver el resumen. ID de categoría de trabajo destacada. 2 dólares. Destacado en el Home en las listas. 5. Pack 2 Platino. 3. Queda un total de 10 dólares. Acá vamos a poder elegir entre pagar con Paypal o transferencia bancaria. Vamos por ejemplo a Paypal. Vamos a hacer clic en Pagar. Ahora está siendo redirigido a Paypal. Nos avisa. Y acá lo tenemos. En este caso, abre una cuenta de Paypal. Como podemos ver, tenemos el total de 10 dólares. Nos dice acá mismo. Profesional en publicidad. Pack 2. Y acá la empresa o comercio va a poder completar los datos y pagar con Visa, Mastercard, Discover o American Express. En el caso que obviamente no lo voy a completar, ya que este es un ejemplo, voy a volver hacia atrás. Cancelar. Acá lo he cancelado. Y vamos a mostrar acá mismo en el mail. Me ha llegado un email que dice, estimado admin, un nuevo pedido con un código, en este caso es 137. Acabo de ser enviado a tu sitio de páginas para conseguir trabajo. Profesional de publicidad. Resumen. Todo lo que yo he marcado como comercio. Esto obviamente lo va a recibir usted como administrador, como dueño de la página. Para tener un control de los pedidos que se vayan haciendo. Yo acá mismo, ver todos los pedidos pendientes. Hacemos clic. Y acá vamos a poder ver, que también lo podemos ver de acá haciendo clic en pedidos. Que tenemos el pedido 137. Pack de trabajos. Acá el autor, en este caso recuerden que era Peters, la empresa que estábamos ingresando con los datos. Datos ficticios obviamente. Y el precio y en el caso fecha de pago no decidido, pendientes está todavía. Acá mismo yo puedo ingresar haciendo clic sobre el número. Y me muestra las opciones que yo elegí para poder destacar este aviso. Y que aparezca mejor posicionado. Una vez que se haya completado, acá mismo vamos a poder elegir completado. Marcar como fallido en el caso de que no se haya abonado. O la empresa se haya arrepentido, por ejemplo. Y ahora lo que vamos a hacer es, yo como lo cancelé, elijo transferencia bancaria. Pagar. Acá mismo vamos a poder ver que tenemos, aquí van los datos de su cuenta bancaria. Si nosotros vamos acá mismo, vamos a ir a ajustes. Transferencia bancaria. Pueden ver que aquí tenemos, aquí van los datos de su cuenta bancaria. Usted acá como administrador del sitio va a poder incluir todos los datos de su cuenta bancaria. Para que le aparezcan a la empresa o comercio, acá mismo. Y ya pueden hacer la transferencia del total que hayan gastado en la publicación. Esto sería básicamente, una vez que lo tenemos, vamos a ir a ofertas disponibles. Podemos ver que tenemos acá, profesional en publicidad. Que es la publicación que acabo de realizar, obviamente ficticia. Podemos ver que acá mismo dice borrador. Cuando está confirmado, ve que no dice borrador. Ahora cuando está en espera, dice borrador. Vamos a hacer clic en profesional de publicidad. Acá ya podemos ver todas las características que se han agregado. Descripción 1, descripción 2, la página web. Los datos que he cargado, básicamente. La imagen de la empresa o del comercio. Y bueno, una vez que hemos recibido el pago, vamos a poder hacer clic en publicar. Que lo tenemos aquí a la derecha. Hacemos clic en publicar. Mientras tanto, vamos a ver que hemos recibido otro correo. Un nuevo pedido está a la espera de ser procesados. Una vez que recibe el pago, se debe marcar como completado. Esto es cuando recibe un pago con transferencia bancaria. Disculpen. Con transferencia bancaria. Ahora, una vez que ya lo tenemos publicado, vamos a ir a la página. Y podemos ver que lo tenemos aquí mismo ya la publicación. Profesional en publicidad. Temporario. Las características que básicamente la empresa ha decidido publicar. Acá el usuario. Vamos a hacer clic para ingresar. Como podemos ver, tenemos acá temporario. Las características, la descripción 1, la descripción 2 en la que habíamos hablado. El logo de la empresa que pudimos cargar como empresa ficticia en este ejemplo. Y los usuarios interesados, los empleados que quieran participar para solicitar este empleo. Pueden hacer clic acá en solicitar empleo. Y acá se van a postular. Inclusive pueden enviar lo que es el currículum vitae o algún otro dato. Como por ejemplo, si le solicitan una fotocopia de DNI y demás. Esto sería para solicitar el empleo. Y acá mismo en descripción 2. Cómo solicitar. Usted acá como empresa o comercio va a poder ingresar. Si tiene que presentarse determinado día, determinado horario. Para postularse para este trabajo. Y acá sería la descripción 1. Toda la descripción que quiera dar a conocer. Como por ejemplo, en este caso profesional de publicidad. Los requisitos que necesita el empleado para poder participar y solicitar este empleo. Esta sería la forma de que funciona nuestro sistema de bolsa de trabajo. Como pueden ver, es muy simple. Y esperamos que le sirva mucho esta información. Ya que va a poder crear su propio negocio online sobre trabajo. Muchas gracias por haber visto este video. Nos vemos próximamente. Esperamos contarlo entre nuestros clientes. Y hasta pronto.